A ver la derecha, mi amor, joder. ¿Qué pasa con la izquierda, hijo? Vamos, salgo con la izquierda. La izquierda, ¿tiene ganas de seguir bailando? Ahí está. Vos a punto de entrega, pero vamos a cumplir. ¡Vamos! ¡Una de Leo! ¡Una de Leo! ¡Una de Leo! ¡Una de Leo! ¡Gracias, Beto! ¡Gracias, Beto! ¡Gracias, Beto! ¡Gracias, Beto!